¿Cuánta agua creéis que se consume para producir una hamburguesa de solo 150 gramos? Para el cultivo del grano son 462 litros. La baza solo bebe 3,3 litros. En el sacrificio procesado de la carne es donde más agua se gasta, en total 1.695 litros, más la limpieza de los vehículos. En total 2.400 litros para solo una hamburguesa así de pequeñita de 150 gramos, lo que es igual a 48 lavadoras.